Hola amigos de Jorge Ramos y Zubanga, bienvenidos a la otra cara del fútbol. Seguimos recorriendo todo el mundo para hablar con el pueblo, con la gente. Ustedes dicen que no, que yo no busco a nadie. Acá tenemos un invitado muy especial. Por favor, adelante. Tu nombre, por favor. Jorge Luis Guerra. ¿De dónde? De México. ¿Qué parte? La Piedad Michoacán. ¿Hincha de? Las Chivas del Guadalajara. No hay otro equipo mejor. Simplemente las Chivas. Así de fácil. Sí, pero la Chivas no anda muy bien. No por la temporada pasada, pero esperemos que en esta temporada va empezando, pero se van a recuperar. Escúchame, ¿es verdad eso que dicen todos, que en América, mis amigos de la Salida de América juegan con 12, que siempre los ayudan? Casi por lo regular así es. Siempre hay 12 jugadores en la cancha. Bueno, pudiéramos decir a veces 13 con los dos abanderados. Así es. Equipo grande, equipo que tiene dinero, puede comprar muchas cosas. Escúchame, ¿qué decís vos? Los centroamericanos andan diciendo que el Piojo no sé qué tomó, porque sabe que el Piojo dice que México, México, tiene posibilidad de ganar la Copa del Mundo. ¿Qué le dirían a nuestros hermanos centroamericanos? Que hay que abrir los ojos. México es un país grande, pero nos falta mucho, nos falta demasiado. Entonces, ¿los centroamericanos tienen razón? Pudiéramos decir que sí, hasta cierto punto. ¿Cuál punto? Que México puede pasar la primera ronda, pero siempre nos cuesta trabajo pasar la segunda. Pero, ¿y entonces el Piojo está mintiendo o qué está diciendo? El Piojo creo que nos está dando un poquito de lo mismo que todos los técnicos pasados. ¿Cómo cuál? Javier Aguirre, todos los demás técnicos, Ricardo Lavolpe. Ojo con Lavolpe, Lavolpe, palabras mayores que ha dicho, debe ser el técnico más importante de la historia del fútbol mexicano. Pero bueno, ¿vos llevarías al Chicharito o no al Mundial? Quizás pudiéramos llevarlo, pero no de titular. Tendría que volver a la Chiva, ¿no? Para ser titular. Ah, quién sabe. Quizás buscar un equipo mejor. Bueno, sigan participando, señores. Y regresamos a Jorge Ramos y su ganga.